¿Te помnis Vanyo? ¿Quién? Vanyo, suyo brata ¿Qué? ¿Real? No sé que le pasa a Arta, pero hoy está muy raro Hay que hacer algo Vamos a saber que le pasa a Vana ¡Arta! 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 ¡Dejarme en paz! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Porque estoy muy cabreado ¿Por qué? Porque yo no he hecho Pues porque básicamente me acaba de llamar mi padre y me acaba de decir que me va a contar una cosa que jamás me ha dicho y que vaya ahora mismo a su clase que está a 700 kilómetros en avión urgentemente y a mí no me hace nada de gracia ¿Pero por qué? ¿Si te va a contar una cosa? Porque no sé lo que es O sea, me ha dicho que es una cosa que jamás me han dicho en mis 19 años de vida y estoy harto de que mis padres, mis familias me oculten cosas Pero a lo mejor es porque cuando tienes una cierta edad es cuando te lo tienen que decir Venga a los 19 años me van a decir algo importante Yo de verdad que solo espero que tenga Martina en casa que haya solucionado el tema del padre de Martina y yo ahora mismo me voy ¡Adiós! ¿Dónde vas? La cosa es que imaginaros, Maximo Squad, que va a venir Martina o mi padre me quiere ahora de repente me dice que no soy su hijo es que a lo mejor me dicen que no soy su hijo, ¿sabes? Que no, que no, que no Es que no lo sé Es que no lo sé Imagínate que mi padre ahora mismo me dice No, no eres hijo, eres adoptado ¿Yo con qué cara me quedo, Natalia? Bueno, pues son tus padres No, ya, pero es que mis padres es que ni siquiera me dicen toda la verdad, ¿sabes? Es que no tenemos ni siquiera ni idea de qué es lo que estará pasando Pero lo hacen por mi bien Sí, sí, sí Así que no sé, Natalia, yo es que estoy muy cabreada con mis padres porque es que no tiene maldito sentido, ¿no? No me voy a relajar ¿Por qué vas a enterar a Ari? Sí, y ahora que me da igual, Natalia escúcheme lo que piensa ahora mismo Ari Lo que me importa es que mis padres me están ocultando algo que yo no tengo ni siquiera ni idea y eso es lo que tú no te estás comprendiendo porque es que no te han ocultado tus padres nada Pues ya está Bueno, pero... A mí me ha ocultado durante 19 prácticamente años un montón de cosas y no me lo han dicho, ¿sabes? Por lo cual, Natalia, salte, salte que no, que no me voy a ir Bueno, Natalia, lo siento muchísimo pero tú te tienes que ir ¿Pero tú te estás escuchando? Sí, yo me estoy escuchando Lo que pasa es que no entiendes mi enrayadera ¿Pero cómo que no entiendes? Te estoy intentando calmar para que no te alteres y no te esté vuelva choco Mis padres tienen que recordar 700 kilómetros hoy mismo para decirme una cosa Pues a lo mejor te quieren ver No, porque me ha colgado súper borde mi padre y me ha dicho que tiene la cosa prácticamente más importante de mi vida que decirme Bueno, mejor te quieren ver y te quieren dar una noticia, una sorpresa ¿Quién sabe? Yo qué sé Una sorpresa, Natalia ¿Pero qué? Pues ahí te quedas Una sorpresa Abril, tío, que a lo mejor le van a hablar algo de mí que le va a decir su padre ¿Qué? 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 Que yo no entiendo Natalia porque es que muchísimes veces te quiero mucho pero eso no Carol de verdad entiendo que halta este rayado porque sus padres le han ocultado muchas cosas pero es que no se puede poner así porque esta mejor es algo bueno y la va a pagar con sus padres y haris solamente no estará ahora pasando mal porque de todas la daran lo mal se está volviendo luego los casos y hace ruido con otras cosas. No es normal Yo ya no sé cómo decirle que se tranquilice Y que a lo mejor todo va a salir bien ¡Cállalo aquí a mí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí tanto chillar? ¡Dejad de chillar ya! ¡No son horas! No, tío, es que no para diciendo que, bueno Que ha venido Arta, que está súper rayado ¡No, cállate! ¿Qué ha dicho Arta? Que está muy enfadado y muy triste Porque sus padres le han llamado a él De hecho, que le quieren decir una cosa importante ¿Y qué pasa? A mí también me llaman mis padres muchas veces Y me dicen que me tienen que decir algo importante Es que es verdad, muchas más veces Natalia no tiene la razón No tienes la maldita razón Natalia, no la tienes, joder Es que no tiene la razón Y mirad que la pobrecita la quiere un muchacho Natalia, es que la amo, pero es que es verdad Que a veces, si no tiene la maldita razón Es que no tiene la maldita razón Y si mis padres me juntan cosas Pues me juntan cosas, puta pelota No hay más, no hay otra maldita opción Es que no la hay Pero es que a lo mejor es porque quieren que me vaya De casa y no quieren ver como ¿Cómo van a querer que te vayas de casa? Pero porque se está montando paranoias No, porque a lo mejor viene como Martina le pasó Mi padre biológico Que no Y me coge y se va Porque sea una cosa importante No hay que ser malo siempre ¡Sí! A lo mejor me quieren llevar A un centro de niños Y no olvidéis suscribiros al canal Tenemos un vlog diario A las 8 y 40 Activaros la alarma a las 8 y 39 Y a ver si llegamos a los 50.000 likes Y así animamos un poquitín a Arta Y bueno Yo voy a llamar a Guilleve A ver como va la cosa ¡Ya vale! ¡Ya! ¡Ya! y Dime y bajar ya al parking por favor bajaría porque hasta de los nervios y no sé qué hacer por favor bajar ya vale adiós 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 venga todos de pie dale va queremos ir al parking porque porque tenemos que ir al parking algo de arta no sé no pasa nada que no pasa nada 1 2 3 pero es una niña pequeña dios de verdad que le pasa bueno vamos a ver si bajan y por favor que me ayuden a calmar alta porque ya habéis visto que yo he intentado hablar con él y no hay manera no hay manera porque no me quiero hacer caso y no no sé qué va a pasar a ver si haría al menos puede calmar lo que es que de la impotencia voy a probar esta máquina es que la voy a reventar dios ayer hice 84 es que hoy voy a hacer 95 a ver por 5 a ver qué está pasando que está pasando que está pasando que está volviendo lo que hay dentro está empezando a tirar balones y a chillar y a decir que yo no tengo la razón que sus padres le engañan que se lo engañan que se lo engañan que se lo engañan que se lo engañan y está pero porque que ha pasado y te habré dicho algo no 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 me he dicho nada solamente lo que nos ha dicho a nosotras el red de esta máquina lo tiene guillén con 100 y yo de la impotencia que tengo ahora voy a imaginar que eso es la cara de mi padre papá papá dios 90 ya superó el record de ayer si a mi no me ha destinado yo quiero la verdad dios dios noventa y cuatro eh me acaba de llegar un mensaje de mi padre que vaya si o si urgentemente que la información que me va a contar no me la ha dicho en toda mi maldita vida es que mis padres siempre me ocultan cosas va está pegando puñetazos ojalá te venga como a ti entra entra que se deshagoe contigo venga a ver si te venga a ver si te venga un poco ¿que te pasa aquí? mira estoy en toda mi cara wow smash 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 mira uno me he formado la cara me he formado 88 bien bien mucho me he deformado la cara ¿porque estas pegando a esto? porque mi padre me oculta muchas cosas me acaba de decir que vaya si o si a casa porque me tiene que decir algo que no me ha dicho en mi vida cálmate ya esta ya esta tampoco sabes lo que te van a decir tus padres a lo mejor es algo bueno y escúchame cuando tu padre te dicen que no te han dicho algo en 19 años tu crees en serio que es algo bueno de verdad crees que es algo bueno bueno pero a lo mejor es algo de la familia de una abuela si pues una abuela una bisabuela que venga que ha resucitado por fantasias de jesucristo ¿no? bueno podría ser ¿porque no? yo no aquí hay dos opciones o me han ocultado algo muy tocho durante mis 19 años número 2 que soy adoptado Boi se has adoptado te parece mucho tu padre Número 3 que Martina esta en casa si Martina esta en casa será el mejor día de mi vida listo al sol si lo que sea eso pero olé 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 sí pero bueno yo creo que no va a ser la de Martina sino que va a ser algo... malo la verdad Mikas me esta diciendo David ya de ya recordadme 700 kilómetros Que está en la otra punta de España para verlo Pero bueno, chicos, yo de verdad estoy muy enfadado No sé si sabéis que si Arta aparece en su casa hoy Pues que va a explotar No, es que hay que evitarlo, que no se puede Que no se puede No, pero la cosa es que hay que ponernos todos bien Intentar animarlo Vale, pues escúchame, en vez de haber hecho esa miércoles De decisión de que entre alguien Para cotillear lo que está pensando Vamos a calmarlo, vamos a hacer que olvide el tema Y lo llevamos a la sala de recreativas Para que juegue y se divierta un poco Vale, pues, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? No, no estoy mejor No, no, queremos que olvides el tema Que te relajes Y vamos a hacer una cosa ¿Qué cosa? Vamos a ir a la sala de recreativas y vamos a probar los juegos, ¿vale? Mejor plan A ver, no sé, tío, no sé, no sé, no sé, no sé Mientras que pienso si voy a casa de mis padres A recibir esa noticia, ¿no? Porque a lo mejor os cambia la vida absolutamente todos vosotros también Vamos para arriba y vamos a olvidarnos de todo Mientras que yo pienso si voy o no voy Y vamos a empezar con este juego que quien no tenga más puntos va a ganar Wow, la máxima ruleta me gusta esta máquina Venga, ¿quién es el primero que empieza? Venga, Ari, va Ya que lo has presentado ya que ya no podemos jugar Empieza tú Dale, 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 que está girando Dale, 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 dale 10 puntos, Ari 10 puntos, Cachito, chiquito, 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 chiquito Vamos, Cachito, chiquito, chiquito Vamos, Abril Vamos Vamos, dale, Abril, que sí está girando esta cosa Dale, a ver a cuál consigues Ojo Vamos Vamos ¡Ari! Que quiere, que quiere Ahí es ¡Ari! 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 8 puntos, de momento La ganadora es Ari ¡Vamos, triple héroe, hermano! ¡Que no te atrevas! ¡Y, sí! ¡PimIDOCHO, chavales! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Ojo 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 ¡I, sí! ¡Ari! ARI! ¡Me he pasado por una! Vale, está bien, está bien Vamos a pedir cosas en el máximo Bueno, bebidas, chuches, bebidas, lo que sea Vale, pues vamos a llamar al barman Barman, barman, barman ¡Oye, barman! ¡Oye, barman! ¡Oye, barman! Escuchame una cosita, darnos unos cuantos refrigerios ¿No? Bonitos refrigerios Que hacen muchas bebidas así Buenas Un poquito de bebida isotónica ¡Bravo, bravo! Vale, a ver, chicas, ¿qué chuches queréis? No sé, es que todas están bien Hay un montón de chuches aquí en realidad Cuidado con pasar mi barra, eh Vale, vale, perdón, perdón Bueno, yo me voy, eso sí, mis chuches me las llevo, que me robáis Y a mi barra, no paséis ¡Que no os ocurra, eh! ¡Estúpido, estúpido, feo! Hoy es mi tercer día aquí y cada día La estamos liando más, así que yo voy a tocar el timbre Y lo voy a reventar, ¿vale? Lo voy a reventar y como nadie me abra Ni nadie me haga caso, me pienso colar Me da igual si es por ahí arriba, si es por aquí, me voy a colar Así que lo voy a tocar ¡Dios, que está tocando el timbre! ¡Ha tocado ya 20 veces! ¿Qué pasa? Eh... Vale, creo que se está liando bastante, MyStoSquad Si no me equivoco mal, esta chica que está picando el timbre Es una de las exnovias de Arta Y si no me equivoco, creo que es la primera exnovia Yo... No sé si abrirla o no abrirla Porque a lo mejor le abro, Arta me pega la bronca O la está esperando, no entiendo nada O sea, ahora va estar Natalia, va estar Andrea ¿Qué está pasando? ¡Me voy a volver loco! Así que voy a bajar, quedamos hasta el final del vídeo Porque se va a liar un montón ¿Yo qué pasa? ¿Por qué estás tocando el timbre? ¡No, no, no! ¡Ni que diga nada! ¿Por qué estás tocando el timbre? Porque necesitaba que alguien me abriese Ay, menos mal, menos mal que has venido tú, menos mal Que te puede ver Arta Que me da igual que necesito hablar contigo Pues escribe por Instagram, lo que sea Que no estoy explicando el timbre durante media hora Estoy cansada día tras día, día tras día Nadie me hace caso, ¿vale? ¿Qué haces aquí en la casa? Mira, yo sabes que llevo años O sea, fui la primera novia de Arta La que más sintió mariposas La que todo era todo de película, ¿vale? Estás escuchando bien, ¿no? Sí, 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 no, no, algo me ha faltado Arta Pero no... Y yo soy el timbre, ¿vale? Así te pongo un contexto un poco ¿Timbre? Sí, y a ver, te voy a proponer un plan ¿Vale? A ver, yo he visto por ahí que te mola la Andrea esa Que a mí me cae como el tu culo, pero bueno Bueno, la verdad que es una chica guapa Sí, pero no te hace ni más A ver, si me hace caso Hay que admitirlo, no, que no No sé, a ver si le gusta más Arta que yo Pero tampoco la tengo tanto perdida ¿Vale? Pero mira, escúchame Vamos a hacer un plan Dame la mano, porque esto es serio Sí, sí, te doy la mano, te doy la mano Que no se entere nadie Porque de verdad no se puede enterar nadie Yo quiero a Arta y siempre lo querré Y yo he sido la primera, la más real Timlae a tope en los comentarios Y tú quieres a la Andreita esa Que a mí me cae súper mal La verdad es que me cae fatal, pero fatal Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa Tú me ayudas a conseguir a Arta Y yo te ayudo a conseguir a Andreita ¿Qué dices? ¿Trato de hecho? Sí, vale, trato de hecho Sí, sí Pero ayúdame, ayúdame Yo te ayudo, pero tú me ayudas, por favor Necesito de vuelta Necesito de vuelta Lo necesito, por favor Lo que yo voy a hacer es irme arriba ahora Y yo qué No, tú quédate aquí Pero por qué, eh Aquí otra vez Sí, sí, quédate aquí Yo ahora me encargo Sí, sí, sí Tú tranquila, tú tranquila Vas a pasar Algún día vas a pasar Así que... Ahora nos vemos No puede ser, no puede ser Otro día igual Es que ni con Guille ni nadie Es que va a tener que bajar el calvo Es que yo no puedo más Yo no puedo más Pero al final he decidido, chicas Que... Me voy al aeropuerto Voy a ver qué es lo que me dice mi padre Voy a entrar súper cabreado a casa Así que grabas hasta el final del vídeo Porque es que ahora mismo Voy muy cabreado a casa de mis padres Así que nada, chicas Nos vemos mañana por la mañana Chicas, sois conscientes de cómo Sea algo malo Y nos influye a todos Nos hemos ido a tomar por... Mmm... Alices Bueno, vamos a empezar en positivo Eso Sí, que va a estar todo bien Todo perfecto Y... Que va a ser... Estupendo Maximo Squad Ya estoy en la calle Así que nos vamos a ir directamente a casa de mis padres A enfrentar absolutamente toda la verdad ¿Por qué hicieron eso de Martina? A ver si está Martina en casa Que por favor, espero que esté en casa Y esa sea la noticia más importante de mi vida Pero bueno, quedarnos hasta el final del vídeo para descubrirlo Vale chicos, acabo de llegar justamente al aeropuerto Voy con muchísima prisa porque voy a perder el vuelo, soy estúpido Y la cosa es que yo le he dicho a mi padre que no voy O sea, mi padre no tiene ni idea de que estoy yendo justamente para allá Para pillarle De sorpresa Y que flipe Y que ya me diga las cosas de una vez Tal y como son La, 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 la Me duelen las piernas de caminar Todo por no perder el avión Que se va a ir sin mi Porque soy un maldito pringado Vale, mientras que toda la gente está esperando en la fila Me voy a jugar un Stumble Guys Y si lo gano Significará que el destino ha dicho que Martina está dentro de casa Y ahora hoy va a haber un reencuentro epiquísimo Y si lo pierdo significará que la verdad es que estoy bastante jodido Vale, a ver cuál es el primer mapa que nos toca Tampoco voy a gritar muchísimo Porque tampoco quiero que la gente me reconozca Porque como me reconozca la gente aquí se empieza a liar pardísima Venga, vamos, 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 vamos Vale, cuidado, cuidado Que hay muchísima gente Vale, cuidado, vale Me voy por la izquierda a tope a tope Ostras esta polo que casi me da Me anda un bolazo, me anda un bolazo, vale No, Superman, Superman salta Vale, voy al primero, voy al primero, voy al primero Vale, tranquilidad, por aquí, por allá Salto como Superman Y efectivamente llegamos a la línea de meta Vamos De momento el destino quiere decir que Martina está en casa de mis padres Bien Vale, segundo mapa que es el mapa de los piratas Bien, me gusta En este soy buenísimo, es imposible que alguien me elimine aquí Vale, van a empezar a caer bombas y aquí la gente empezará a matarse ya Vale, puñetazo a este, puñetazo, puñetazo, puñetazo Vale, tranquilamente Vienen bombas, vienen bombas Pero yo no quiero comerme ninguna bomba Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va que me mato Ahí va que me mato Vale, tranquilamente, tranquilamente Queda simplemente una persona para eliminarse Bien, nos vamos directamente a la final No me fastidies, tío Este mapa no me gusta nada Y mirar que en la final la tengo que jugar medio torcido, tío Aquí en el aeropuerto, vale Esto yo tengo que saltar y ya está, no pasa nada Vale, tranquilamente, tranquilamente Salto chill, no pasa nada tampoco Vale, tranquilamente Vamos tranquilos, vamos tranquilos O sea, no hace falta ir tampoco aquí de super pro No, porque es chill Vale, el pavo de delante ya se acaba de caer Que puto pringao Vale, yo casi me caigo también Casi me caigo, no, me caigo, me caigo, no No me lo puedo llegar a creer, no, por favor, Arta Eres tonto Joder, tío, ¿para qué he saltado? Pero bueno, creo que ya la gente está justamente entrando Así que vamos hacia el vuelo Y espero de verdad que esté Martina Y esa sea la noticia, que Martina vuelve Me dirijo ahora mismo justamente a la casa de mis padres Y llegaré por la noche, así que por la noche se va a liar una muy gorda Porque será muy fácil de colarnos en la casa Porque como entre de día, cien por cien me van a pillar Porque hay cámaras y de todo Vale, Maximo Squad, acabo de llegar a la casa de mis padres Como ya veis, es prácticamente de noche en noche en noche Y es que de aeropuerto a casa de mis padres hay muchísimo, muchísimo tiempo Por lo cual se ha hecho de noche Y yo la verdad es que estoy dispuesto a confrontar a mis padres sobre el tema de Martina A ver qué es lo que me dicen Porque lo que hicieron a mí no me parece absolutamente nada bien Mirad, ahí está mi padre y está mi madre Y mi prima Katia la mayor Claro, la cosa es que los tenemos que colar sin que mi padre se dé cuenta Porque realmente él no tiene ni idea de que he venido a ver lo que me dice mi madre también Que rabia, Maximo Squad, de verdad No olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis A ver si podemos llegar en este vídeo a 50.000 pedazos de likes por Martina Y por absolutamente toda la verdad que me voy a dar a contar ahora mismo mis padres Y quedarnos hasta el final del vídeo Katia, 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 Katia Silencio, silencio, ábreme la puerta, ábreme la puerta Yo aquí no estoy Katia, niñas, 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 tu corazón Katia, ¿Quién está? 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 Mi prima Katia literalmente es la mejor Están discutiendo sobre una obra de teatro Así que es el momento perfecto para interrumpirlos y decirnos Aquí está el teatro, vosotros habéis hecho el teatro Tres, dos, uno Buenas noches, señores padres Buenas noches Buenas noches Buenas noches, papá ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Que se ve con un hombre Y ya está ¿Quién está? ¿Quién más te? ¿Quién nada ha puesto enbu覆ado con cétat? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está, quien me vaya con otro hombre? no no va a volver me parece perfecto que parece que le dé todo igual que es que a mi padre parece que le dé absolutamente todo igual sí seguro que en el fondo les importa pero es que no sé es como que a mí no me quieran decir las cosas de verdad no no entiendo por qué en serio dios que nos importa nada a nadie no muy tibia ni escasión de diana y esto es encima sabéis dónde está martina si aquí no vamos a decir no vamos a decir muy bien que bien no es eso y muy buena gente muy bien muy bien cuáles y sustraeva el escándalo estadís y muy tibia escasos y noves a ver cuál es esa noticia la noticia más importante de mi vida pero ya nos ocuparemos del tema de martina en otro lado ya la iré a buscar a lo que vosotros digáis pero aquí la cosa importante es cuál es la noticia más importante de mi vida porque me llevas preocupando y me vas diciendo que venga aquí urgentemente y cuando vengo no hay nada no te dices casada vale te pones ván y ván y ván y sus brazos que ván y 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 ván más por qué suerteo Lo he dicho alguna que otra vez en algún vídeo Pero yo tengo un hermano pequeño que se llama Vaña Que yo vivía con él en Rusia Pero cuando nos mudamos aquí a España Es como que desapareció mis padres Me iban diciendo que iba viniendo pero yo nunca lo iba viendo ¿Y qué ha pasado con ese chaval? Y ahora tenemos la oportunidad de enviarlo a España Y hacerle un documento ¿Qué? ¿Eso es real? O sea, yo no veía a ese chaval pero yo pensaba que Vaña Mi hermano iba a venir pero nunca había venido Y yo pues me olvidé del tema porque tampoco sabía O sea, me dijeron mis padres que se había quedado con la abuela Pero que se iba a mudar pronto Pero al paso de los años, o sea, ya ha pasado Más o menos unos 10 años desde que estamos aquí ¿Es verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano? Ahora hay documentos Y él viene a vivir con nosotros O sea, ¿me queréis decir que voy a ver a Vaña Después de como 10 años? Sí ¿En serio? Sí Mi hermano perdido Va a volver a reencontrarse Conmigo, Dios mío, un hermano hermoso ¿Y tú знаешь, que va a venir el 20 de diciembre? ¿El día 20? ¿Sí? O sea, yo el 22 me voy a Disneyland París Y viene el día 20 Me explota la cabeza Maximum Squad Mi hermano Vaña va a volver a reencontrarse conmigo Después de 10 años Pero ahora, por documentos Aquí en España Él se llama Vania ¿Y cómo se llama ahora? ¿Qué? ¿Y cómo se llama Vania? 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 ¡Gracias!